Hay que las pican, hay que las matan, llena del alma las pulgas y grato. Esas bolitas tienen que ver porque le pican a mi mujer. Esas bolitas tienen que ver porque le pican a mi mujer. Hay que las pican, hay que las matan, llena del alma las pulgas y grato. Hay que las pican, hay que las picanas, llena del alma las pulgas y grato. La bolita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.